Ahí está, vamos a iniciar Jomitri Dash Dios mío, ¿cuánto tengo? Te voy a llorar Voy a llorar ¿Cuánto tiempo tengo de no jugar esto? Voy a llorar, te lo juro No estoy bromeando Nivel 1, a ver Nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6 Nivel 7, a ver Mira, por dificultades El nivel 1 es carita feliz, el nivel 2 igual El 3 ya es carita Este era súper alegre Este es feliz Este ya es como un poco cohibido, mírale la cara Ya está difícil Vamos a jugar Jumper Que es el primer nivel que recuerdo que era más o menos difícil Primera partida, nada Se los juro, sin anestesia Dios, esto me trae tan viejo Tan buenos recuerdos Cuando molaba en YouTube ¡Oh, Dios mío! ¡En serio, boludo! ¡Woohoo! ¡Dale, candela! No me lo puedo... No, Dios Dios, esto me trae demasiado buenos recuerdos Me da como nostalgia Jugar esto A ver Me voy a concentrar Disculpen, no voy a hablar mucho Pero que quiero ganarlo A ver si todavía tengo un poco la magia Realmente tengo muchísimo tiempo de no jugar esto ¡Holo, verga! No, siento que estoy haciendo un video para YouTube, brother ¡Viene Ferna Flow! ¡Ferno, Ferna, 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 Floro! ¡Oh, Dios mío! Bueno, está bien Vamos a un nivel más difícil ¿Qué dices? A ver, vamos a ir a un nivel más difícil Porque no es que no la pueda pasar Vamos a ver este X steps A ver qué tal ¿Qué me traes? ¡Oh! Uy, este está difícil A ver, a ver, a ver ¡Fernan, concentración! ¡Fernan, concentración, brother! ¡Concentración, amigo! ¿Y por qué no salto ahí? No entiendo ¿Qué me pasa? ¡Oh, Dios! Ya perdí la práctica ¡Dios! ¿Se recuerdan de esto? ¡Esto era insano! ¡Ah, no! ¡Esto es Clopstep! Estos niveles, si te soy sincero, ni los recuerdo A ver, este sí Este era bonito Este lo gané en un video, creo ¡Ah! Este me encanta Este me encanta Ya lo recordé, ya lo recordé ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Woo! ¡No! Me gustan, no, gente Me voy a tiltear ¿Sabes qué? Geometry Dash ¡No, no! ¡Uy! ¡Dead Locked! ¡Lo tengo completado! ¿Se recuerdan que hice este nivel demoníaco? Este era insano, brother Este era lo peor del mundo Este era lo peor del mundo ¡Ah! ¡No! ¡Ay, Dios! Este era complicadísimo ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Te lo juro! Que no sé cómo hacía esto Tengo que ver un video Espera, voy a cerrar esto Creo que tengo que ver un video De cómo conseguía hacer esto Y de hecho Voy a ver Voy a poner esto No, gente No me voy a tiltear No me voy a tiltear No estoy aquí para tiltearme No es que no quieras jugar Pero... ¡Jejeje! ¡Ay! Mejor voy a tomar un poco de agua Y me voy a relajar